bienvenidos a un vídeo más de esta sección de Mac que tanto os gusta a los maqueros y bueno en esta en este vídeo vamos a básicamente a configurar el escritorio de nuestro Mac enseñar un par de aplicaciones una para configurar es el doc de vuestro Mac y otra para tener salvapantallas perdón salvapantallas no fondos de pantalla realmente curiosos para tener los fondos de pantalla que yo siempre pongo en mis vídeos veréis que yo es una aplicación siempre los digo que se llama Wallable vale es una aplicación muy muy útil vamos a ver un poquito en detalle sobre esta aplicación aunque ya os he dicho vosotros ya habéis visto que bueno que todos los fondos de pantalla que yo voy sacando siempre os digo desde la aplicación que es pero creo que es mucho más fácil que entremos en detalle ya la comentamos una vez en un pequeño vídeo que hice de temas de Mac y demás de personalización pero nunca os la creo que nunca os la desgrana en detalle entonces vamos a ello de acuerdo bien básicamente esta aplicación tiene cuatro cuatro opciones una que es categorizada ves tenéis las categorías de las de los fondos de pantalla que tiene la aplicación luego los fondos de pantalla populares los más que más les gusta la gente aleatorios y por categorías de acuerdo bien además tenéis la suerte de que esta aplicación os permite por ejemplo si sois unos fans de los simpson nos permite es buscar fondos de pantalla de cualquier de cualquier tipo con que metáis un nombre por ejemplo si os gustan los iphone pues imaginaros iphone tenéis aplicaciones bueno que de una forma de otra tienen algo que ver con los iphone de acuerdo bien entonces por ejemplo yo me voy a ir a un fondo de pantalla imaginaos que os gusta pues esta pantalla de aquí vale vosotros sólo tenéis que seleccionarla y lo que tenéis que hacer para que este fondo de pantalla pase a vuestro escritorio sería poner aquí un set as wallpaper vale si pincháis sobre set as wallpaper veis os está poniendo el fondo en vuestro fondo de pantalla evidentemente al ser una aplicación gratuita os permite tener descargas de wallpaper de wallpaper perdón durante me parece que son cinco al día vale a mí yo como estoy haciendo antes pruebas por bajarme esta graciosa del plátano y la fresa y tal pues ya he agotado dos justo con esta que acabo de hacer entonces me quedan a un tres son cinco al día de acuerdo bien que os iba a decir hay mucha gente que me pregunta jo david es que bonito el fondo escritorio como sacas luego los fondos porque la gente es evidente que bueno pues que a pesar de que te gusten los fondos pues a lo mejor tienes otro ordenador y te lo quieres llevar un ordenador windows o que no sé si estará esta aplicación para windows vale dónde está eso bien estos fondos que nos descargamos con esta aplicación si os vais a finder dentro de finder dentro de imágenes hay una carpeta que se llama wall able vale esta es la carpeta en la que la aplicación está descargando los archivos si os fijáis estos son todos los que yo he sido subiendo la carpeta compartida de dropbox pero ésta es el fondo de pantalla es que me acabo de bajar antes justo el vídeo de acuerdo entonces que sepáis que todos los fondos de pantalla que se van descargando los tenéis localizados en la carpeta dentro de finder vale se llama wall able dentro de imágenes carpeta vamos a ver carpeta wall able de acuerdo bien es una aplicación muy 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 potente a pesar de que bueno sí que tengo que decir que en alguna ocasión se me ha se me ha graseado se resetea alguna vez pero bueno funciona bastante bien sobre todo cuando hacéis búsquedas muy con mucho no sé por ejemplo con mucho contenido no por ejemplo fijaros qué imagen más preciosa de este abejaruco que está bueno si son tienen un montón de imágenes impresionantes es una aplicación muy potente y sobre todo muy gratuita que es lo mejor de todo no vale no vale nada de dinero sólo tenéis que tener en cuenta que sólo tres cinco descargas al día a no ser que os queréis bueno pues comprar la premium vale bien bueno vamos a dejar esta aplicación aparte y vamos a ver otra que me gustaría que vierais que es la aplicación cdoc cdoc esto es una aplicación que os podéis bajar totalmente gratuita de esta página vale esta página de aquí si acaso no veis bien las letras pues simplemente componer cdoc en google os sale un montón de sitios donde podéis descargar esta aplicación entréis en esta página dais al download os sale un archivo comprimido vale cuando lo descomprimeis veréis que os sale un iconito que es así sólo tenéis que arrastrarlo sobre la carpeta de aplicaciones y ya lo tendréis vale cedo que es una aplicación muy simple simple tan simple que asusta simplemente cuando cuando la instaléis y la arranquéis veréis que os sale esta pequeña ventanita vale si os fijáis aquí yo tengo a la derecha un iconito vale o sea una carpeta en la que me pone aplicaciones recientes y diréis vaya yo soy mi mac no lo tengo pues no lo tenéis por defecto yo lo tengo porque me instalado esta aplicación y he marcado esta opción de aquí de acuerdo recens folder luego le dais apply y automáticamente os va a salir una carpeta fijaros que este doc mío es amarillo vale cómo se hace esto pues simplemente poniendo el que queréis el que queráis el no sé el fondo de pandas al fondo del doc que queráis por ejemplo yo quiero transparente pues le doy a transparente y le aplicó ves lo que hace resete al doc presente al doc lo vuelvo a cargar pum veis ya está transparente que quiero no sé quiero poner una jpg fijaros si yo doy a jpg me sale aquí un vamos a ver un poquito un jpg una imagen algo que sea custom vale customizado entonces de esa import y podéis bajaros archivos temas directamente de cdoc vale hay un montón de temas más cosas por ejemplo imaginaros que yo quiero poner una picture una foto si os fijáis igual yo daría import y buscaría donde la foto que quiera que quiera poner vale bien muy bien si os fijáis los tamaños de los iconos se pueden modificar los espacios básicamente se puede jugar con un montón de opciones de aquí podemos hacer que se oculten que se queden bloqueados los iconos pero básicamente yo creo que lo que se importa es esta parte de aquí porque queda muy chulo se puede hacer cosas muy bonitas mira si os fijáis si os pongo el jose night en 3d y le doy a play fijaros que se resetea perdonar porque esto lo tengo en el fondo pero veis ya se ha puesto el 3d famoso que venía en versiones anteriores del sistema operativo sinceramente a mí no me gusta así que lo voy a quitar y lo voy a dejar como estaba lo voy a dejar a full screen veréis el efecto que hace bueno veis si es full screen veis fijaros que os sale el todo el doc hasta aquí con esta barrita de acuerdo así que nada chicos esto es un vídeo más ya sabéis que todas las semanas tenéis vuestra sección de mac espero que esta semana con estos dos porque estas dos aplicaciones haya colmado un poco vuestro gusanillo de tantos fondos de pantalla y como como mantenía yo mi doc así en este aspecto y nada si os ha gustado pues nada darme likes que esa es nuestra mayor motivación para seguir haciendo vídeos y nada ya sabéis en la semana que viene tendréis otro vídeo porque nada ya sabéis esto es apple 5 por 1 yo soy david y prometo hacerlo